... Esta tarde estamos en el Colegio de Lucero y vamos a entrevistar a Sonia Gigante Carrizosa. ¿Quién es Sonia y a qué se dedica? Hola, mi nombre es Sonia. Para los que no me conocen, trabajo aquí en el Colegio Lucero. Y primero de todo, quisiera dar las gracias a mis compañeros por la gran acogida que he tenido desde el año pasado. Que, bueno, pues me gustaría que si tuvierais la suerte de conocerlos, lo hicierais. Soy maestra de inglés durante más de 15 años y, bueno, también durante mi trayectoria docente he sacado también el grado de educación infantil. Sonia, ¿cómo surge la idea de escribir un cuento? Bueno, pues una tarde trabajando, criando materiales en casa. Ya sabéis que los maestros no solo nos dedicamos al típico libro docente, sino que también hacemos cosas innovadoras. Se me ocurrió la idea de por qué no crear un cuento, porque siempre me ha gustado contar cuentos y creo que se le saca mucho partido. Se lo comenté a mi marido y, gracias a él, pues hoy estoy aquí. Seguidamente, mi tío Joaquín, que yo creo que muchos conocéis por Carri, me ayudó con una serie de pautas para registrarlo en la propiedad intelectual de autores. Y, finalmente, mi compañero Óscar me pasó un contacto para ponerme en contacto, valga la redundancia, con una editorial. Y aquí estamos. Muy bien. ¿Con qué editorial trabajas? Y cuéntanos también cómo se titula este cuento y qué es lo que cuenta. Bueno, pues la editorial es Círculo Rojo y el cuento se llama Floppy's Magic Heart, el sombrero mágico de Floppy. Sí, este cuento trata los miedos e inseguridades desde la infancia hasta la edad adulta, o sea, que va dirigido a todos los públicos. Y creo que es un sueño que se me ha hecho realidad. Muy bien. Habla de inseguridades, tanto en los más jóvenes como en los mayores, como profesora en un colegio público. ¿Qué inseguridades se ven hoy en día en los niños o los alumnos? Pues mira, sobre todo el miedo escénico. Estamos muy acostumbrados todavía a la típica prueba escrita. Nosotros desde aquí, desde el colegio, nos gusta mucho que hagan muchos proyectos centrados en el alumno, en los intereses de ellos, que vayan focalizados a hablar de cara al público. Luego los más pequeñines también tienen mucho miedo a lo típico de pequeño, la oscuridad, no tener amigos. Y claro, el absentismo escolar muchas veces da lugar a esto. Y yo desde aquí quiero ayudar a todas esas personitas y mayores a vencer esos miedos. ¿Con este cuento pueden aprender a vencerlos? Bueno, es un cuento muy sencillo y muy fácil de guiar para el que sabe un poquito de inglés. Y yo creo que sí, que no hay problema porque desde los mayores, que ya tenemos una serie de pautas, de técnicas, de estrategias que a lo largo de los años conseguimos lograr, pues enseñamos a los más pequeños a aprender a vencer estos obstáculos. ¿Dónde puede conseguir la gente este cuento, si nos quiere decir también el precio? Pues la localidad aquí en Valdepeñas va a estar disponible a partir de este fin de semana, si no la semana que viene, en la librería Hiper Office, en la librería Tebeo y en la librería Los Amigos de Lorca. Su precio es 14,95 y luego imagino que a finales del mes de diciembre o primero de enero estará también disponible online en las plataformas de Amazon, El Corte Inglés, La Casa del Libro, FNAC y Libros CC. Bueno, ¿estos ingresos van con una causa solidaria? ¿Los ingresos de este cuento o cuenteros? Bueno, en principio he impreso una pequeña cantidad de libros, los cuales, algunos de ellos van donados, van dirigidos a los colegios, bibliotecas y hospitales de Valdepeñas y la comarca y luego también quisiera donarlo a la Escuela de Magisterio de Ciudad Real. Y el resto, si tengo la fortuna de venderlos, pues irá dedicado a nuevos proyectos que tengo en mente. ¿Por qué esa donación a la Escuela de Magisterio de Ciudad Real? Bueno, pues porque allí fue donde empecé a formarme y tengo muy buenos recuerdos de compañeros y, sobre todo, de profesores. Muy bien, Sonia, pues mucha suerte, que venta muchos libros y a ustedes decirles que se aproximan las fechas navideñas, que casi todo el mundo compramos un regalito. Y bueno, pues para los más pequeños de la casa es un regalo ideal este cuento. Y para los mayores que quieran vencer algunos miedos, una buena propuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!